¡Aplausos! Una tarde soleada que yo he visto Y el momento de estar junto a ti ha venido Ya no quiero dejarte escapar, yo te amo Cada gesto y cosa que harás, eso eres tú Una niña, una historia eres tú Tal vez no te esperaba llamar Y tus manos entran mis manos Una niña, una historia y quizás Si otra niña, otra historia podrá Despejarme O al menos calmarme al fin A ver si se acuerdan, a ver cantemos Quiero yo vivir de amor, no de falsa ilusión Yo pensaba que me dabas todo tu amor Que me entregabas tu corazón No sé cómo tú podías pasar la noche sola conmigo No sé cómo tú podías fingir cariño que no sentías No sé cómo tú podías No sé cómo tú podías Si me enamoraba poco, te importaba lo que me decías Yo me lo creías Basta ya Juegues con juego más Que al final Solo quédalas No sé cómo tú podías 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 Si me enamoraba, poco te importaba lo que me decías Yo me lo creía No sé cómo tú podías Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya ¡Gracias!